Lo que yo siento por ti De ti quiero más, más Me gusta todo lo que me das, más Y sin permiso me has robado el corazón poco a poquito Yo quiero ser cien años contigo Contigo la vida es mejor Yo quiero ser cien años contigo Bailando la misma canción Bien pegaditos Cien años contigo A tu lado el tiempo no depende del reloj Cien años contigo Lo metimos tú y yo Cien años contigo Llenas mis días completos de tan buen humor Y me enseñaste a ver las piedras del camino como un escalón Por eso eres tú mi por favorito Contigo yo me quedo hasta el infinito Y no entiendo cómo lo lograste Pero sé que hoy De ti quiero más, más Me gusta todo lo que me das, más Y sin permiso me has robado el corazón poco a poquito Yo quiero ser cien años contigo Contigo la vida es mejor Yo quiero ser cien años contigo Bailando la misma canción Bien pegaditos Cien años contigo A tu lado el tiempo no depende del reloj Cien años contigo Lo metimos tú y yo Tú y yo Tú y yo Los dos Vamos bailando Voy a estar así Me gusta tanto Tú y yo Los dos Vamos bailando Voy a estar así Me gusta tanto Yo quiero ser cien años contigo Contigo la vida es mejor Contigo la vida es mejor Yo quiero ser cien años contigo Bailando la misma canción Uh, bien pegaditos Cien años contigo Me gusta tanto Cien años contigo Lo metimos tú y yo